La Secretaría de Salud confirmó más casos de coronavirus en Durango, Puebla, Querétaro y la Ciudad de México, al menos 15 en todo el país, de acuerdo a la información oficial. En 15 días podremos entrar ya en la fase de transmisión comunitaria. El canciller Ebrard descartó que México vaya a ser puente para Europa, pero no aclaró cómo lograremos eso, porque no se va a cerrar el cruce por tierra. Así que si aterrizan aquí y cruzan caminando, pues finalmente lograrán el objetivo de conectarse entre Europa y los Estados Unidos. El TEC de Monterrey suspendió clases, la UNAM eventos masivos, algunas empresas están sugiriendo hacer home office. En España se ha decretado ya alerta en todo el país. En Villahermosa están dos personas en terapia intensiva y hay un muerto más por el medicamento contaminado del hospital de Pemex. El presidente estuvo con víctimas de la guardería ABC, con familiares de las víctimas, tendrán una pensión vitalicia. En San Lázaro se aprobaron temas en cuanto a rifas y sorteo. Desprestigio para el Congreso, dijo Porfirio Muñoz Ledo, por haberle dedicado tantas horas a legislar al tema del sorteo, cuando estamos no en una contingencia, pero digamos todos atentos al coronavirus. El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra quedó en libertad. Su esposa retiró los cargos de tentativa de feminicidio y de aborto. Esto va a ser procesado por violencia familiar. Como sea, ya no está en el América, mi Dani. Ya no está, queda fuera totalmente del América. El tiburón. El tiburón fresco de la roqueta del bello puerto de Acapulco para esta época de cuaresma. Cuéntanos de los deportes. La Premier League allá en Inglaterra también está fuera de actividad luego de que detectaron coronavirus en el director técnico del Arsenal. Lo que es inmune es la Federación Mexicana de Fútbol. Dice que ellos no van a parar. Por lo pronto hay dos partidos justamente este viernes. Pachuca estará visitando Tijuana y Morelia recibe a Querétaro. Todas jugamos juntas. Es lo que dicen las jugadoras del fútbol femenil. Quieren pago igual al que reciben los hombres y un trato por supuesto también similar y me parece muy justo. Jaime, ¿qué tienes de última hora adelante hasta Acapulco? A ver si pescas algo. Que no se ha resfriado lo que pesques, Jaimito. Y si sí, quédate allá. Hola, ¿qué tal, Pau? Pues sí, el día de hoy Donald Trump declaró emergencia nacional en Estados Unidos. Señala que inyectarán 50 mil millones de dólares a la economía para atender esta situación que está generando ya una crisis a nivel global. Hemos visto lo que señaló el día de hoy Barclays en torno a la economía mexicana, lo que señaló Moody's sobre un posible escenario de recesión de la economía mexicana. Comienzan ya los países y los liderazgos mundiales a tomar decisiones importantes. Regresamos con ustedes, Pau. Bueno, ¿y a cómo el filete de mojarra? El que usted guste, 100 pesos el kilito. Ay, el de mero. Sí, sí, sí. Ese está caro, 280, es claro, es que es el mero mero, ¿no? También tenemos camarón que se fue de fiesta, camarón crudo. Como espero estar mañana. Exacto. Me urge. Buen fin de semana. Buen fin.